Y bueno, creo que ya a Valles Cuatro Calles se nos está haciendo costumbre terminar en fiesta. Eso, eso sí me agrada. El mexicano siempre encuentra la forma de expresar su devoción de una forma alegre y tradicional. Estamos en San Sebastián y una manera de que la gente tiene que agradecerle los favores concedidos o pedirle algún favor es ofreciéndole diferentes tipos de cosas y una de ellas es ofreciéndoles un baile. La feria es sinónimo de juegos mecánicos, diversión garantizada para cualquier edad. Ahorita vamos a ver si nos tuvimos algún juegue, algún jueguito o algo así. Vamos al juego más alto, porque de noche es claro que la visibilidad es mucho mejor para captar cualquier fenómeno que pueda presentarse. John, ¿listo con la cámara? La adrenalina se apodera de mí. Un juego mecánico, solución total para toda una dosis de emoción. Aunque no pudimos captar del todo el cielo, tantas lucesitas son confusas. Estamos en el punto máximo. Yo creo que de aquí podemos ver todo. ¿Y ahora? ¿Lo vamos a ver? Otra, otra. Aquí son, bueno, tienen el horario inglés. Nos dijeron a las nueve y media, nueve y media en punto. Están prendiendo el castillo. Eso es para aplaudirle al mexicano, la verdad. La alegría expresada en color. El agradecimiento a un santo resumido en una lluvia de luces que dibujan en el cielo emociones vividas. El estar en un momento como este, dejas de lado todo, te olvidas de la ciudad, te olvidas de la gente, te olvidas del tráfico. Y estás en un mundo en el que solo existe la feria, la fiesta, la emoción y la adrenalina. Si es que existe vida en otros planetas, ahora entiendo por qué su obsesión por venir a la Tierra, específicamente al Estado de México. Con el arte combinado con la naturaleza, el cráter de un volcán que agudiza los sentidos con su ambiente, el centro de un pueblito donde se pasa una tarde completa únicamente contemplando y una forma festiva y alegre de agradecer a un santo, cualquier ser vivo pensante, desearía estar aquí.